La policía a través del grupo de protección a la infancia y adolescencia en las últimas horas mediante aportes de fuentes humanas y labores de patrullajes por parte de la patrulla país rescató en Valledupar un niño y dos niñas por presentar quemaduras en segundo grado y por violencia intrafamiliar. El primer caso se adelantó en el barrio El Porvenir cuando al verificar un requerimiento de infancia se observa un niño de seis años de edad en la sala de una casa acostado en una colchoneta con unas quemaduras en sus pies presuntamente ocasionadas accidentalmente con brasas de llantas de carro. Por lo anterior se procede a trasladarlo hasta las instalaciones del Hospital Rosario Pumarejo de López para que sea intervenido por el personal médico quienes manifestaron que el niño presenta quemaduras de segundo grado infectadas en ambos pies. Este queda bajo la observación médica, psicológica y pediatría. El segundo procedimiento de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes fue en el conjunto cerrado entre sierras donde se presentó un posible caso de violencia intrafamiliar, maltrato y abandono a dos niñas. Con edades nueve años y diez meses de edad, por parte de su progenitora de 24 años de edad, quien es señalada de esos hechos por su pareja sentimental de 34 años y de profesión enfermera, las dos mujeres señaladas anteriormente son de nacionalidad venezolana. Las niñas fueron trasladadas a Centro Médico Urgencia Rosario Pumarejo con el objetivo de activar ruta por vulneración de derechos y asimismo realizarle los procedimientos necesarios de acuerdo al posible caso de maltrato y queda bajo observación médica. De igual forma, el Centro Médico informará el caso de acuerdo a diagnóstico presentado y los exámenes médicos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que su grupo interdisciplinario verifique el caso. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.